Y en su sitio aquí, presente, apoyando la causa. Ahora poeta de mil sabidurías, mis letras son cicudas para tus mil profecías. Sabía, sigo siendo armadías, no me canso de vivir, tu amistad pitoniza del porvenir. La confianza, cama de clavos, la inconsciencia, el fakir. Tienes algo que decir, nautrago de lo rebuscado, a todo monseñor, a gorrey de los hincados. O vaya, quemarropa, sinónimo al incentivo de quiebra copas. Esta tropa trepa trompadas, destrona tronos, mi cronos cronometra, culmina esparrafadas. Despifarra el tiempo, tempo al tempo, camaradas. Siempre ha sobrado el talento, quien corre se cansa y pierde el entrenamiento. El tipo estéreo, un estereotipo de freestyle al viento. Fijo, realiza, arráncate de la baliza. Real brisa, desliza en el fango, por encima camina mucho deprisa. Sin darse cuenta, que cuesta, tanta apuesta. Sueño, utopía, alienza. Así trazaste, fracasaste tu camino al pensar. Que si esto es un rap, abasteció de ciencias sin ninguna consecuencia ni causa. Causal, con tal frecuencia. La malcaída de su vida amanecía. Así que es que porfía, de quien te fías, de cual mesías. Sé que en la tierra no existe ningún superior ni supremacía. Astusía, entras con astusis y sin hipocresía. ¿Cachai lo crazy de esta vaina que crecía? Atraviesa con miseria el canto, así sería. Una riqueza espiritual, personal, autoestima, animales, sin grosería, blasfemia. Una música de verdad, verla pa' creerla, el fogón de vela, el fulgor que eleva, el botón del pulsar. El idealismo el cual yo debo cursar, movimiento dentro de esto, impacto al expulsar. En la vida puedes pecar, callar, matarte. De sombra no sombra en la oscuridad. Las sombras acostumbran descansar, a pesar que desprecian, bofetadas tengan en la claridad de vida. En una rap, 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 huida sin salida. De ya voy a man. Oh, no, 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 si es solo lo único que quiere, tu comportamiento te comparto, yo mi estilo. Oh, no, 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 si es solo lo único que prefiere, tu competición no serán bienvenidos. Oh, no, 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 si es solo lo único que quiere, tu comportamiento te comparto, yo mi estilo. Oh, no, 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 si es solo lo único que prefiere, tu competición no serán bienvenidos. Yo en my deal, fucking pa' la gente que no comparte mi ritmo. Fabrico mi propia en sí, el camino que llevo es fértil Con sentimiento fuerte, respiro va a dar comienzo lo que se ha creado Con apoyo de mi antepasado, avanzo y bien parado Pues la conexión es que en la calle se encuentre Luego te pasa la cuerno, ven damos el cuerno, así te gustó bien Así me gusta a mí, ey, te voy a hacer casa, y reales, ey Suenan aún de más calibre, pues soy libre de crearles con mis grandes partners Con padres por un palante y uno brindis por delante Haga zapado como infante lo corrente, sin lo que quiero yo y enérgico cantarte Parece que mi gente no se cansa, siempre avanza como Lance Y bienvenido si usted piensa, no lo trame dos veces en la calle Para darle comienzo lo que escucha usted, en el valle, el batallón de cuarta, ey Represento mi porta yo, con la generación que corta, que hay que tercia Tres metas redes suenan en esta frecuencia Deyabu, yaman, 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 yamanza con caravanan En la jungla nos verán enrollando una van ¡Gracias! 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 ¡Gracias!